donde quiera que yo llego me encuentro con un perro perro de todo calibre verdad como está la amiga pues bien aquí pasando veo que tiene mucha necesidad en su casita y y esta amiga donde vive pues ellos viven en zamora para mí que nos agarró la cuarentena aquí vinieron a ver a las familias y qué pasa no hay pasada para allá donde están restringiendo la pasada y como ellos vienen en bus y ella como es enferma no puede caminar si yo los he visto a ellos hay una radio donde yo trabajo esté bonita y los he visto ahí los he visto estos tres niños son suyos y su nombre cuál es me dijo sonia ramos la amiga sonia y su esposo sonia pues mire que él se fue a trabajar y quedó votado en cinco y cuántos días tiene el votado allá él tiene pues él se fue en esos días empezó este problema que ya no pudo transitar la gente y cómo le está haciendo usted con la comida de estos niños pues la gente me ayuda aquí los vecinos le regalan sus libritas mire mire con mire cómo se boxeando y mire sí pero no es fácil porque imagina su condición no no es nada fácil sí entonces él está en la escuela que no quería salir en la cámara qué pasa no hijo no tengas miedo de eso de que esta página es una página de ayudas si vos ocupas una mochila ocupas un cuaderno yo aquí te lo puedo conseguir para eso es la primera semana porque ni zapatos tenía pues la profesora le regaló mochila y cuadernos pero igual sólo fueron dos semanas y se paró esto de la clase y que necesita él la mitad de los cuadernos y el uniforme y los zapatos ocupa el uniforme zapatos y la mitad de los cuadernos porque la profesora le compro la mitad ah bueno entonces vamos a ver en qué le podemos colaborar ahí pero me gustaría que usted aproveche este canal porque este es canal de ayudas es para gestionar ayuda si usted quiere pedirle a los amigos aquí que le que la apoyen pues en una ayuda sea de comida o sea económica no sé usted pues ahorita lo que más necesitamos es comida leche pan pero es mire que el niño mamá pepe usa pan la leche de los niños va que sea escaseado también o sea que los dos toman pepe los dos y usan pan pero es mire ahorita con uno con agua azucarada los va pasando porque no tiene el dinero para comprar la leche y la leche ahorita que ni se consigue esa leche mira que difícil está bien yuca eso si bien tremendo bueno uno obedece las órdenes verdad de la tierra y estos policías aquí se meten arroyos si no lo dejan pasar a uno ni en bicicleta para allá ni en bicicleta pasa uno si pasa en bicicleta y lo agarran lo llevan allá bien al estadio o allí al batallón lo meten si aquí estamos presos en esta colonia pero ahorita no hay toque de queda si dicen que hay ahorita si en el día y en la noche también y hoy por el número de cédula que se terminó ayer entonces nadie puede salir ya hasta el lunes supuestamente algunos los que les toca el lunes si están bien locos estos si imagines uno como puede salir a hacer un lavado para comer dinero si no puede salir además tampoco la gente permite que ya uno vaya a las casas porque tiene miedo si por eso de esa epidemia que no se que yo no creo tanto en eso hay que creer en dios yo así les digo miren nosotros hay que tener fe para que esa enfermedad no llegue si es que aunque estemos encerrados ahí bajo llave no siempre si tiene que estar de un metro de distancia como diciendo estaba usted a yo esa es la distancia porque para que no se pase eso eso es lo que dicen ellos a ver que es lo que anda matando a la gente dicen que eso es yo no creo mucho en eso yo se lo creo en dios del hambre que va a morir la gente el virus del hambre así es imagínese si no podemos trabajar y no tenemos dinero y no tenemos comida que puede pasar con nosotros morirlos de hambre junto con los hijos aquí en las casas bueno amiga entonces vamos a ver de qué manera la gente me la ayuda y ellos son los que dan la respuesta de decir voy a apoyar a esta familia son los que me llaman a mí me dicen aquí está esta ayuda para Julano entonces así yo como usted miró de don Pedrito ahorita que le traje una comida ahí son los que me apoyan de esta manera a mí y apoyan el canal porque es un canal de ayuda ayudas sociales tocó a Colón entonces aquí no caben los políticos de hecho ahorita me llamaron que andan ahí los políticos regalando comida pero le dan al que ellos quieren los políticos de don Adán Funes miren desde ahí de la pavimentada para el otro lado ahí han venido como cinco veces a darles comida dicen aquí a nosotros no los han acordado pero le dan al que ellos quieren o sea está malo eso porque todos somos hijos de Dios lo llevan separado ellos tienen sus preferencias para darles y para Dios no hay excepción de personas eso está malísimo para él somos todos iguales así es pero bueno nosotros de una o de otra manera siempre vamos a pasar a esta situación que estamos ahorita así es amiga entonces vamos a estar en contacto esperemos que los amigos me la apoyen con estos niños porque no es fácil estar aguantando hambre con estos niños no es fácil es complicado porque imagina los niños no lo saben pedir el niño él no sabe pues él no sabe la situación que los tienen ahorita ni cómo vamos a hacer para darle ellos piden ellos nosotros ahorita estamos ahí en vivimos en la Zamora nosotros ahí estamos es que a palitos vivimos porque no o sea que no hallamos cómo comer porque no tenemos nada si y esta mujer está ablejido yo estoy ablejido también porque me cayó enferma de ese pie yo no puedo ir a trabajar porque si ella ella tal vez plancha dos panastas de ropa ahí lo más que le dan 150 por cada uno entonces porque ya les cobra lo esencial ya se metieron de una mitad con él entonces ahí debemos dos meses de alquiler y cómo hacemos para pagarlo estamos ¿cuántos años tiene este maitro? tengo 70 70 años ¿su nombre cuál es? mi nombre es José Pedro Caballero don José Pedro y su dueña que tienen también mucha necesidad están sin comida pues vamos a gestionar ayuda para don José Pedro y a la señora y aquí para la amiga también otra ayuda para comida sí como quien dice vamos a matar un pájaro ¿cómo dicen? vamos a matar de un solo tiro dos pájaros de un solo tiro sí aquí porque me le ayudan a usted y me le ayudan a ella también con sus niños porque como usted vive aparte ahí en Zamora usted cualquier cosa que ella me la me le llame a usted ¿verdad? sí cualquier cosa yo lo así vamos a quedar bueno gracias entonces por gracias